La siguiente ponente es Almudena Castro, ella es licenciada en Bellas Artes, graduada en Física desde hace poco y toca el piano, que es una maravilla. Yo, de verdad, uno de los momentos mágicos de Naukas, más que las charlas y más que todo, que estuvieron muy bien, pero fue un momento en el que Almudena se puso a tocar el piano en el backstage de la Euskalduna, que es una pasada, y estaba con un piano de 7 metros de largo allí tocando el piano y, vamos, yo ese momento lo disfruté más que nada. Almudena, bienvenida de Granando. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por las palabras y muchas gracias por haberme invitado aquí este año. Y bueno, yo para empezar mi charla os he traído un trozo de tecnología del pasado. Esto, bueno, para los millennials es un CD. Es una cosa que a finales del siglo XX se utilizaba para escuchar música, pero si vuestra casa se parece un poquito a la mía, lo más probable es que tengáis mogollón de estos cacharros acumulando polvo en un rincón. No hay que preocuparse, os he traído algo muy divertido y muy chulo que se puede hacer con un CD y es espectroscopía. Fijaos, a ver si se ve. A ver si se ve. Y si no se ve, pues esto va a estar... A ver... Vale, se ve, pero poco. Esto si lo hacéis en vuestra habitación a oscuras en casa, se ve más. ¿Veis esos colores que hay aquí, justo? Se ve poquillo, pero es cuestión de jugar con el CD y con la linterna. Eso es la composición espectral de la luz. Esos son los colores de los que está compuesta esta luz blanca. Y todo lo que estoy haciendo es, sencillamente, apuntar una linternita, una linternita LED, como veis, con poca potencia, pero simplemente apuntarla sobre el CD. Lo que sucede es que el CD tiene una serie de ranuras de aluminio que reflejan la luz, pero dependiendo de la longitud de onda de esa luz, se reflejan formando un ángulo u otro. Es decir, dependiendo de su color, se desvía más o menos. Y por eso, cuando la reflexión se proyecta sobre esa pared, los colores aparecen desplegados, como formando un abanico. Bueno, el primero que descubrió... ¡Uy! El primero que descubrió que la luz blanca estaba formada por colores, como muchos sabréis, fue Newton, allá por el siglo XVII. Newton, pues, por algún motivo no usó un CD. Supongo que él sería más de vinilos o algo. Y, sin embargo, lo que utilizó fue un prisma. Pero digamos que el mecanismo es el mismo, ¿vale? O sea, la luz entra por un extremo, la luz blanca, llega al cristal y el cristal hace que la luz, dependiendo de su longitud de onda, es decir, dependiendo de su color, se desvíe más o menos. Y por eso, cuando los colores salen del cristal, aparecen de nuevo desplegados, como formando un abanico. Ahora bien, si yo os pregunto cuántos colores veis ahí... A ver, azul, amarillo... ¿Qué? Azul, amarillo, naranja... Yo, por ejemplo, los que veo muy claros son el rojo, el verde, el azul y el amarillo. Cuatro. Más o menos cuatro o cinco... ¿Alguien, sin embargo, sería capaz de decirme dónde empieza y acaba exactamente el naranja? Vale, pero estamos de acuerdo en que es un poquito difuso, ¿no? O es más, o sea, ¿quién en todas las hablas...? O sea, ¿alguien sabe qué es el añil? ¿Vale? O sea, a mí, de pequeña, me enseñaron que los colores del arco iris estaba el añil y yo sigo sin tener muy claro qué movida es esa. Bueno, el tema es que Newton, cuando habló de la luz, no se limitó únicamente a decir que la luz blanca estaba compuesta por colores. Él, además, dijo que los colores de la luz, de los que estaba compuesta la luz, eran exactamente siete. Y este número, que como veis no es una observación objetivable, no es una observación científica, se lo sacó Newton de su magnanísima manga. Lo que pasa es que este número, por muy caprichoso que fuese, no era en absoluto casual. Newton, para estudiar la luz, se basó en el estudio de una cuerda, se basó en el estudio previo que existía de los sonidos. Y siete son las notas que forman una escala musical. Es decir, hoy decimos que el arco iris tiene siete colores precisamente porque Newton quiso establecer un paralelismo entre su teoría científica y la música de su cultura. De hecho, bueno, la escala en la que él se basó, así para lo que seáis un poquito más fuiriquis, es la escala dórica. En el sistema anglosajón utilizan letras para designar las notas, en lugar de llamarlas do, re, mi, las llaman a, b, c, que son estas letras que veis aquí. Y bueno, la escala dórica tiene unos semitonos, que son sonidos más cercanos entre sí y que se corresponden con esos dos angulitos que son más pequeñitos entre sí. Y en esos semitonos fue donde Newton colocó los colores que son más secundarios dentro del arco iris, como el color naranja que veis ahí arriba y, efectivamente, el color añil. Pero bueno, por lo demás, la teoría de Newton sobre la luz no era del todo acertada. Él estaba convencidísimo de que la luz eran partículas y, pues, más tarde hemos visto que también tiene características ondulatorias. Pero justo y precisamente en esta analogía, en la analogía de los colores con las notas, Newton acertó. De hecho, los colores son a la luz lo que las notas son al sonido. Es una cuestión de frecuencia. Cuando más alta es la frecuencia en el sonido, tenemos sonidos más agudos y en la luz, en cambio, tenemos tonos que cada vez se van más hacia el azul. Y no solo eso, hay otro paralelismo muy interesante y es que hoy todos sabemos que todas las luces que vemos en nuestro entorno efectivamente están compuestas por multitud de colores. Aquí todos sabemos que la luz blanca es en realidad la suma de muchas luces. Y del mismo modo, todos los sonidos que nos rodean, todos los sonidos que escuchamos en nuestro ambiente, en realidad no están compuestos de una única frecuencia. Esto sería un sonido digital, sería una cosa muy rara. En realidad, todos los sonidos que escuchamos también están compuestos de múltiples frecuencias. También tienen su propio espectro, su propio arcoíris interno. En el caso de la luz, lo podemos ver muy claro. Basta, pues como os he dicho, coger un CD y ponerse a jugar con las luces que tengáis en casa, con la luz de un monitor LED o con la luz de una lámpara fluorescente de la cocina. En el caso del sonido, no es tan sencillo, pero todos tenemos un espectrógrafo alucinante en nuestras cabezas, que es el oído. Y esta composición interna de los sonidos, este espectro interno que tienen, es lo que nosotros interpretamos como timbre. La forma que tenemos de distinguir el sonido de un violín y de un trombón que están tocando la misma nota, es decir, están tocando un sonido con la misma frecuencia, es su arcoíris interno, es el timbre de esos sonidos. De entre todos los sonidos, bueno, esto es una forma simplemente para que veáis, esta es otra forma de representar esos espectros, de representar esa composición en frecuencia de las luces. Y simplemente deciros, pues hacia arriba iría la intensidad y en horizontal tendríamos los colores y de esta manera podemos distinguir los distintos espectros entre sí. En el caso del oído, como os he dicho, la manera de distinguirlos sería, nosotros lo interpretamos como timbre. Bueno, os contaba, existen unos sonidos cuya composición en frecuencias, cuyo espectro es especialmente interesante. Estos sonidos son los sonidos de tono bien definido. Y estos sonidos, digo, son muy interesantes para nosotros porque son los sonidos que produce la voz humana. Y nosotros, pues de manera evolutiva, hemos aprendido a reconocer su tono, a identificarlos muy bien, a ser muy sensibles a ellos. Entonces, la característica que tienen estos sonidos de tono bien definido es que su espectro, su composición en frecuencias, está formada por armónicos. Y estos armónicos son una serie de frecuencias que se relacionan por números enteros. Es decir, un sonido de tono bien definido sería 100 hercios, 200 hercios, 300 hercios, 400 hercios, etc. Esto es así por cómo son los objetos que producen esos sonidos. En el caso de las cuerdas vocales, el modelo más sencillo sería una cuerda que vibra entera, vibra por mitades, vibra por tercios y de esta manera produce frecuencias que están relacionadas también por esos números sencillos. Aquí os enseño algunos espectros, ¿vale?, de instrumentos musicales que producen este tipo de sonidos de tono bien definido. Arriba tenemos una flauta y si os fijáis aparecen esos picos. Es decir, aquí ya no tenemos un espectro continuo como los arcoíris de las luces que veíamos antes. Tenemos un espectro formado por frecuencias discretas, como si fuese por colores separados. Ese es el espectro de una flauta, ese es el espectro de un clarinete y esto que veis aquí es el espectro del hidrógeno. ¿A qué se parece un poquillo? ¿Vale? O sea, justo en el siglo XIX los físicos vieron que si de repente calentaban mucho un gas formado por ciertos átomos y miraban la luz que salía de ese gas, ya no obtenían un arcoíris continuo. No. De repente obtenían una serie de picos, obtenían una serie de colores discretos, justamente igual que en los instrumentos musicales. Y al mismo tiempo empezaron a ver que la luz que llegaba de las estrellas estaba formada por un arcoíris pero también ahí había picos, había unos picos negros. En este caso, en el arcoíris aparecían sombras pero sombras también discretas. Así que los físicos dijeron tenemos picos de colores por aquí, tenemos picos de colores en las estrellas, picos de colores en elementos que hay en la Tierra. A ver si va a ser que las estrellas están hechas de estos elementos. A ver si estos picos van a ser la clave que nos diga de qué están hechos los objetos que están a millones de años luz de nosotros. Pero no solo pensaron eso, precisamente como esto se parecía mucho a los armónicos que habían visto en el sonido, lo que pensaron es que quizás estos picos tenían algo que ver con esos armónicos de la cuerda. Quizás nos estaban diciendo algo sobre los átomos, sobre cómo vibraban los átomos, sobre cómo se movían internamente esos átomos que están a millones de años luz de nosotros. Y bueno, pues de nuevo como Newton, no estaban del todo cierto, pero tampoco estaban del todo equivocados. De hecho, los electrones que hay en los átomos están del mismo modo que una cuerda restringidos a vibrar de determinadas maneras. Están restringidos a una serie de modos de vibración. Y eso explica por qué en sus espectros, en los espectros luminosos de estos elementos vemos esta serie de picos. Lo que vemos son las diferencias energéticas de estos modos de vibración de los átomos. Por eso a mí me gusta pensar en estos espectros como los timbres del universo y en los astrofísicos como verdaderos afinadores de estrellas. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.